Hola a todos, bienvenidos al capítulo 42 de Tomodachi Light, estamos en Isla Destino y bueno vamos a ir, que pasa por la isla, vamos a ver quién está en la playa están ahí pescando Makoto y Nerea a ver, vamos a hacerles una foto y bueno vamos a dejarlas allí y vamos a ver en el mirador salimos, están ahí mirando las estrellas pero todavía no hay estrellas, estaba buscando un ovni o algo así ostras este, se ha ido bueno salimos también y vamos a ir a los apartamentos ah en el parque también hay alguien a la venga, lo de todos los días, a ver que hemos cogido hoy la primera sorpresa es un reloj de arena la segunda una gominola y la tercera un joyero bueno pues voy a ir a venderlo venga hola y bueno parece que tenemos bastantes cosas para vender una comba que me dan 480 dos escobas el gato joyero el joyero 7 o pensaba que daban más por él microchip el orinal 15 fíjate tú el pañal que bueno ostras 950 no está mal y estos todos fuera así bueno pues tenemos 1308 euros y a ver vamos a la fuente a recaudar ah no hay concurso de rat bueno pues a ver quién gana en un equipo está Rubén en otro yo a ver que le contesta ostras que malo que le han dicho que sí a ver que le contesta esta ha sido buena vaya sabes que bueno vaya ya hemos ganado ha ganado mi equipo pobrecillos y bueno ahora sí que me voy a ir a los apartamentos y a ver vamos a ver qué le pasa a Tai está en naranja bueno le va a dar primero de comer couscous oh no le ha gustado pues bueno vamos a ver qué problema tiene pues le decimos que sí venga y a ver qué tal va la cosa mira la estadita feliz en su apartamento a ver a ver tito, 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 tatito, tito bueno de momento son las estrellitas eso es bueno vale ya ha salido todo bien se han hecho amigas y bueno vamos a ver a otro a ver qué nos da oh una medicina para la tripa ahora no puedo hablar muy alto porque es tarde y están durmiendo y no es cuestión de despertarlos tu doble es más guapa y bueno a ver a dónde podemos ir venga vamos a ver a Mili ah si está con Tai bueno da igual vamos a ver qué problema tiene bueno lo primero de todo es darle de comer que lo necesita bastante y subimos de nivel pues le voy a dar un interior le va a dar el Asia que está bastante chulo y vamos a decirle que nos lo enseñe claro que sí bueno pues lo vemos el sofá está muy chulo venga la tira que lo mantiene impecable y a ver el problema venga vamos a buscarle algo bonito vamos a poner un banderín que si no no sé qué haré al final con ellos y ya está coronada pobrecita le va a poner también un vestido a ver qué me da un columpio un columpio venga vamos a darle un vestido venga este mismo y a ver si le ha gustado bastante y subimos de nivel otra vez voy a empezar le dar un objeto un monopatín para que haga deporte venga vale le decimos que sí y a ver las parejas ostras venga a ver aquí a ver oh vale el que va creo que estaba aquí vale pues ya está y aún nos sobran dos corazones está guay venga vamos a salir gracias y voy a coger la cajita del medio oh un osito qué mono es y venga ahora sí que salimos y a ver a qué quiere jugar Marina a qué quiere jugar con nosotros a qué salió de tirarme una cosa venga decimos que sí venga cartas toma la primera ha ido rápido la cosa gracias cojo ahora la grande un balón de baloncesto y venga vamos a darle a comer pastel de este que tengo un montón y le ha gustado parece que sabía bien y sube de nivel a ver que le doy un objeto que el interior es chulo un portátil vale ya está y a ver ahora vamos a salir y a ver a ver vamos a bajar uy va que me he equivocado a ver bueno pues vamos por aquí a ver nenota qué le pasa lo primero que coma vale me va a pedir ropa seguro parece que le ha encantado y bueno elegimos a ver si tiene ya todas las canciones ya ahora sí que tiene todas bien vamos a ver qué problema venga pues vamos a darle algo a ver ya lo tiene le voy a dar este en lila además parece bonito tan mona se ha quitado las gafitas y bueno le ha gustado nos da un ventilador y bueno vamos a ir ahora a casa de Fran y vamos a darle de comer y tal nos va a pedir ropa vale parece que sabía bien a ver qué problema tiene bueno vamos a ver que podemos darle esto si el rojo no es llamativo vale pues parece que ha quedado contento y bueno vamos a salir a las tiendas y venga vamos aquí a ver qué tenemos luego tenemos brócoli y polenta vale pues vamos a comprar las dos cosas y a ver qué sombreros nos han traído nuevos oh mira nos lo han traído en varios colores me va a coger rojo y compramos el sombrero de pirata el pañuelo a ver gracias y a ver aquí en la tienda esta de ropa el bañador venga compramos y el chaleco también lo compramos lo demás tengo de todo son cambian los colores y creo que aquí no nos dejan comprar nada vale es que es todo ya lo tenía bueno pues voy a ir dejando aquí ya el vídeo el próximo prometo que lo haré más largo que hoy me es imposible y nada espero que por lo menos os haya gustado y en el próximo a ver si tenemos suerte y por fin tenemos algún corazón y se nos declaran así que nada un besito a todos y nos vemos en el próximo chao chau 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 chau